Hola a todos y bienvenidos a esta sección Senadores en Redes. El pasado 5 de junio se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente, un día para pensar y reflexionar en la importancia de cuidarlo. Veamos en Twitter lo que publicó el senador Julián Bedoya sobre este tema. Arroba Julián Bedoya. El desarrollo sostenible en las regiones y las actitudes diarias de los ciudadanos son acciones importantes para la protección del medio ambiente y la reducción de la contaminación. El cuidado del planeta es un deber de la humanidad. Esta semana quisimos conocer a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Senado GovCo, cómo ayudan nuestros seguidores a cuidar el medio ambiente. Aquí están las respuestas de nuestra encuesta Senado. Hoy nos unimos al Día Mundial del Medio Ambiente y queremos saber cuál de las siguientes prácticas realiza usted para ayudar a cuidar nuestro planeta. El 50% de las personas respondió a ahorro, energía y agua. El 16% recicla residuos. El 21% evita usar plástico. Y el 13% siembra árboles, con un total de 185 votos. Los senadores Nora García, José David Name y Guillermo García Realpe publicaron también sobre este tema e incluso hicieron proposiciones durante la plenaria. Veamos. Arroba Nora García B. Hoy, en el Día Mundial del Medio Ambiente, los invito a recordar lo importante que es ser conscientes del impacto que nuestros actos tienen sobre el planeta. Seamos parte del cambio. Arroba José David Name. Hay que seguir apostándole a nuestro planeta y cuidarlo con pequeñas acciones que sumadas aportan mucho a la sostenibilidad. Numeral Día Mundial del Medio Ambiente. Desde el Congreso continuamos trabajando por las energías limpias, espacios libres de humo y el medio ambiente. Arroba G. García Realpe. Gracias a los senadores de diversas bancadas que apoyaron nuestra proposición para que en la plenaria del Senado se apruebe en último debate el proyecto San Andrés sin plástico. En el Día Mundial del Ambiente es necesario entregarle buenas noticias al país. Numeral Paz con la Naturaleza. Así finaliza nuestra sección Senadores en Redes. Sigan conectados con nuestra agenda legislativa en la página web www.senado.gov.co. Nos vemos pronto.